Un poquito a la realidad, para aterrizar después de habernos elevado, así. Ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido, que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más, yo niño, tú orgullosa? O vale más, tú débil hermosura, piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, yo niño, tú orgullosa? Si tú me odias, quedaré yo convencido, que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¡Bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!